hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la ch o la ch vamos a hacer una chapa hacemos un óvalo de esta forma con un marcar más delgado le vamos a dar un poquito de profundidad haciendo una línea por dentro y vamos a hacer también como la línea cita donde entra la llave como un orificio de esta forma ahora por fuera vamos a hacer otro óvalo de esta forma por acá así que le vamos dando la forma a la chapa esta forma y vamos a hacer otro círculo por fuera otro óvalo por fuera así entonces ya tenemos como el tamaño de la chapa algo así por acá ahora vamos a dar la profundidad baja por acá un poco por acá también un poquito más por este lado y unimos con un círculo algo así de esta forma vemos que la chapa va hacia este lado ahora vamos a hacer otro circuito por aquí que es como donde se une a la puerta otro por acá y vamos a hacer un triángulo como un cono más bien entonces como un rombo más bien por acá baja hasta acá baja por acá también y sube por acá de esta forma entonces vamos a darle profundidad también a esta partecita que va pegada a la puerta muy sencillo vamos bajando una línea acá roblamos y llegamos hasta abajo así entonces ya tenemos lista la chapa de esta forma muy rápido muy sencillo hemos hecho un dibujo para una palabra que empieza por la ch o la ch en este caso la palabra chapa qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando ¡Gracias!